Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Polo y estas, estas son las finanzas. Este viernes 26 de febrero en el mercado de las divisas, el dólar americano tuvo un descenso de 7 centavos, se cotiza a la compra en 17 pesos con 65 y a la venta en 18 pesos con 40 centavos. En el caso del dólar canadiense sube 13 centavos, se comercializa a la compra en 13 pesos con 20 centavos y a la venta en 13 pesos con 57 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro experimenta una baja marginal de 2 centavos. Se ubica a la compra en 19.72 y 20.28 a la venta. Nos vamos ahora a la cotización de los metales. La plata de libertad se cotiza sin cambios, a la compra 200 y a la venta en 300 pesos. Por su parte, el centenario se mantiene estable en 23 mil pesos a la compra y en 28 mil pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales tuvo una recuperación de 4.25%, esto gracias a los esfuerzos de la OPEF por mantener la producción, terminando la sesión con un precio de 26.01 dólares por cada barril de crudo. La tasa de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES a 28 días, se ubicaron en 3.85%. Pasamos ahora al comportamiento de los mercados bursátiles. La bolsa mexicana de valores cerró la jornada con un incremento de 0.60%, una variación de 91.50, en donde el índice de precios y cotizaciones finalizó en 42 mil 434.55 unidades. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones cerró a la alza en 1.29%, una variación de 212.30 para ubicarse en 16 mil 697.29 unidades. Por su parte, Standard & Poor's tuvo un incremento de 1.13%, una variación de 21.90, quedando en 1.951.70 unidades. Y por último, el índice tecnológico Nasdaq gana .87%, ubicándolo en 4.582.21 enteros. En las noticias financieras, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, pidió disculpas a México por la retórica dañina en la campaña para definir a los candidatos a la presidencia de su país, en la que se ha hablado en contra de los mexicanos. Ha habido mucha retórica dañina e inaceptada y casi siento la obligación de pedir disculpas con esta campaña presidencial en mi país y que han hablado sobre los mexicanos. Esta ha sido una campaña ardua y encarrecida y solo quiero decirle y hacerle saber, señor presidente, que la retórica más calurosa de algunos de estos candidatos no representan quienes somos nosotros, el pueblo de Estados Unidos, no es la opinión de la mayoría de la gente de mi país. Hasta aquí Las Finanzas, soy Héctor Polo y yo lo espero el próximo lunes. Pásenla, pásenla muy bien. Música Música Gracias por ver el video.